En este ha sido un esfuerzo que junto con la decana de la facultad de Leonora Lozano hemos tratado de mostrar el trabajo hacia afuera que estamos haciendo y no solamente pensando digamos en el formato del artículo de investigación grande sino también como impactamos en la coyuntura y en lo que está pasando. La pandemia y las formas como ha impactado el derecho pues son un tema que nos ha afectado a todos. Nos hemos movido en unos temas que creo que Antonio y a mí nos ha preocupado desde hace un tiempo cómo es que se construye la normalidad y la excepción en el derecho. En este blog hablamos desde la restricción de derechos fundamentales, desigualdad económica, migración, también territorialidad en el Pacífico, todo obviamente desde el punto de vista de la pandemia. De eso se distingue el aporte que presentamos hoy en esa especificidad y concreción más allá de la teoría saliéndonos por supuesto de la idea que la excepción es un tema del constitucionalismo sino que es del derecho general. Yo creo que sí es cierto que la excepción está pues mucho más empalmada y contextualizada con el derecho ordinario y el ciudadano y aquí entonces la pregunta tiene que venir de ahí y yo creo que uno encuentra eso en este blog cuando se habla de inmigrantes venezolanos, cuando se habla de los pobladores del Pacífico. Finalmente los queremos es simplemente invitar a todos y a todas a que lean nuestro blog, a que también puedan participar contactando a los autores, va a haber unos espacios para que ustedes puedan escribirle a los autores. Nos interesa sobre todo mostrar que la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes quieren tablar unos diálogos con todos y todas las que están allá afuera. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, muy invitados para que se enganchen con este blog y nosotros los más felices que nos lean y que entremos en debates con ustedes.